i saludos para todos y bienvenido al canal mi nombre es lisa y hoy les menciono a todas las mujeres que no me he olvidado de ella y quiero hablar sobre la serie de monedas de oro no de first ladies conocida formalmente como la serie de monedas de lingotes de oro que rinden homenaje a los cónyuges de los presidentes de los eeuu al representar sus retratos y eventos o causas importantes de sus vidas en monedas de oro de media onza y esta serie se publica junto con los dólares presidenciales que honran los mandatos de sus esposos en sus cargos y se emitieron a razón de cuatro monedas por año hasta el menos de 2016 y si bien la mayoría de los presidentes tuvieron una primera dama no todos lo hicieron por lo que se han encomendado diseños especiales para esos casos pero como son varias mujeres empecemos mostrando estas preciosas monedas y mujeres esposas de las series presidenciales y empecemos con marta washington como se puede observar en el lado anverso fue la esposa del primer presidente de george washington y en el reverso de la moneda representa a marta cosiendo un botón en la chaqueta del oficial del ejército continental de su esposo y marta fue muy querida por los soldados durante la guerra revolucionaria porque con su esposo en su nombre pero veamos la próxima moneda y ésta representa a bigail adams como se puede ver en el lado anverso de la moneda y fue la esposa del segundo presidente john adams también se puede observar en el reverso de la moneda que es mucho más halagador para ella que representa como una mujer más joven variedad de corre de corresponsales que relatan los temores y privaciones de la revolución estadounidense desde la perspectiva de una mujer pero veamos la próxima moneda debido a que la esposa de thomas jefferson murió casi dos décadas antes de convertirse en presidente la casa de la moneda de los estados únicos colocó un homenaje a jefferson en el reverso de la moneda de su primera esposa y jefferson siempre ha sido famoso por su facilidad con las palabras escritas incluso en su muerte se descubrió que había dejado instrucciones exactas sobre qué palabras deberían aparecer en su lápida el reverso de la moneda del primer cónyuge de jefferson registra esas palabras la próxima moneda y en ella se puede ver donde madrid son como se puede observar en el anverso de dicha moneda y fue la esposa del cuarto presidente james madrid son y de hecho ella fue una primera dama muy querida en su propio tiempo y un líder durante casi 50 años en el reverso de la moneda pues representa a la señora madrid son el haber guardado importantes documentos del departamento de estado y gabinete además del famoso retrato de george washington pintado por gilbert stores mientras las tropas británicas atacaban la en 1814 pero observemos la próxima moneda y esta es elisabeth monroy como se puede ver en el lado anverso de la moneda y ella fue la esposa del quinto presidente james monroy en el reverso de la moneda representa elisabeth y se dice que dirí dirigía la casa blanca como una corte real europea y la moneda la muestra con una corona de plumas y una envoltura de armiño veamos la próxima moneda y esta es lo luisa adam como se puede ver en el lado anverso de la moneda y luisa fue la esposa del sexto presidente john quincy adams luisa nació en inglaterra y se sentía mucho más cómoda con las formas de una corte real que con los colonizadores rurales muchos viajes difíciles por toda europa pero veamos la próxima moneda y esta es rachel jackson como se puede observar en el lado anverso de la moneda y ella fue la esposa del séptimo presidente andrew jackson y se dice que ella nunca pudo disfrutar del honor y el privilegio de servir como primera dama ya que la esposa de andrew jackson murió poco antes de su inauguración por lo que el reverso de la moneda de su primera esposa representa al propio jackson a horcajadas en un caballo vestido con su uniforme militar pero veamos la última moneda hannah van buren como se puede ver en el lado anverso de dicha moneda fue la esposa del octavo presidente de martin de en buren y ella murió a la edad de los 35 años y probablemente de tuberculosis 18 años antes de que asumiera la presidencia y como nunca fue la primera dama la moneda de la primera esposa representa una imagen tomada de una moneda que circuló durante su permanencia en el cargo y se espera que la emisión de estas monedas ayuden a iluminar la vida de estas importantes mujeres así como a educar a las personas sobre la vida y los tiempos de los presidentes y sus cónyuges en un contexto pues más general y esta galería o de imágenes se servirán como punto de partida para su propio exploración de las vidas de las primeras damas de los eeuu y esta información es muy poca con la historia que tiene esta moneda por lo tanto los animo amigos y amigas a los interesados que con esta información que yo le estoy proveyendo pues eso les va a dar un aire de buscar más información sobre estas preciosas monedas y su espectacular historia sobre estas mujeres especiales que estuvieron junto con sus esposos a la hora de ellos presidir como líderes y realmente esta es una serie presidencial del primer cónyuge de los expresidente de los eeuu así que me pareció sumamente interesante que hablara un poquito de estas preciosas monedas que muchos lo utilizan como un tipo de inversión bueno mujeres y caballeros que les pareció este vídeo déjenme un comentario para ver qué les pareció nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye